Hidalgo Noticias MX presenta Gracias, muy buenos días a todas y a todos. Para mí es motivo de gran orgullo estar esta mañana aquí, mañana el presidente, en la conferencia, informarles del gran papel que hizo México. Y antes de continuar, pues quiero entregarles esta medalla en nombre de toda la Selección Nacional, presidente, en agradecimiento de este esfuerzo que hace por apoyar económicamente al equipo y entusiasmarlos, porque fue una gran noticia, presidente. Te entrego la mascota que entregan todos los medallistas. Y esta medalla que se hizo con la negativa, que dice Eres parte de la historia de la delegación mexicana. Ha sido una edición histórica para México en el deporte. Los Juegos Panamericanos de Lima vinieron a refrescar todas las cifras históricas que nuestro selectivo tenía a lo largo de 24 años que no habíamos logrado estar en el tercer lugar en el medallero. Logramos estar durante los primeros días en el segundo lugar, solamente por debajo de Estados Unidos. Y a partir del quinto día que Brasil se posiciona en el segundo lugar, bueno, una pelea férrea contra Canadá, donde estuvimos peleando entre el cuarto y el tercer lugar, y donde finalmente logramos conquistar de los 37 metales de oro que nos permitieron permanecer en el segundo sitio. Una competencia muy cerrada, donde México logramos hacer desde el primer día un despunte de las medallas de oro y que logramos destacar en deportes y en disciplinas en las cuales no hayamos tenido la oportunidad. En el caso de la gimnasia rítmica, que teníamos muchos años de no obtener metales, y los deportes ya muy clásicos de nuestro país, como los clavados, el frontón, el taekwondo, que mantuvieron su hegemonía y mantuvieron su liderazgo dentro del certamen. Pasamos a la siguiente. La mina. Aquí vemos un estimado de cómo se ha manifestado a lo largo de los Juegos Panamericanos México. La última referencia, tercer lugar, la tenemos en el 55, y vemos cómo se manifestó el número de medallas y por mucho Lima supera, como les decía hace un momento, los históricos. Pasamos a la siguiente lámina. Aquí tenemos cómo se lograron los metales. Son 35 oros total en esta participación, 36 platas y el más alto número de medallas de bronce en la participación de México en los Juegos Panamericanos. Los eventos deportivos de preparación, todo lo que se gastó en apoyos a federaciones y a los atletas, fueron un total de 323 apoyos de diferentes rubros económicos. Como los ven marcados, están los eventos deportivos de preparación, campamentos y concentraciones, material deportivo, y que esto contribuyó de gran parte al desempeño que tuvieron hoy los atletas. Entonces, a pesar de toda la grilla que se quiso hacer antes de que partiéramos a Lima, el resultado está, por demás, remarcarlo de que los recursos llegaron a los atletas, la preparación estuvo con ellos y el material deportivo que se les entregó fue reflejo de este buen resultado que se alcanzó. Pasamos a la siguiente. El total de atletas que participaron en los Juegos Panamericanos fueron 541, de los cuales 246 son mujeres y 295 son hombres. El estimado de edad en la delegación, la menor de edad, 14 años, y el mayor de 57 años. Y el estimado está entre los 25 años de edad. Esto nos llevó a tener 484 participaciones en total de todas las disciplinas deportivas. Tuvimos 452 enfrentamientos directos para la pelea de oros y un total de 264 presencias finales. De estas, 232 fueron victorias para México, 216 fueron derrotas y solamente hubo cuatro empates. Aquí resalto un dato importante dentro de lo que engloba el resultado final de la participación en Lima, que no solamente valoramos a quienes ganaron medalla. El dato que aparece en la parte inferior, en azul, del 4 al 8, hubo 186 atletas que quedaron entre el cuarto y el octavo lugar, lo cual nos refleja de que un gran porcentaje de la delegación está en competitividad y que se quedaron a muy poca distancia para poder subir al podio y que esto se vuelve el capital para las siguientes ediciones de Panamericanos y Centroamericanos hacia el otro proceso. Y que debemos seguir cultivando en nuestros deportistas esta preparación. Asimismo, 105 quedaron entre el noveno y el 16, que son los que vienen prácticamente iniciando y quienes llegaron por primera vez a los Panamericanos. Pero me parece que el dato destacado es entre el cuarto y el octavo lugar, estos 186 atletas. Total de medallistas son 200. La suma de quienes fueron multimedallistas y los medallistas por presencia individual, suma un total de 248 oros, 56 platas y 96 medallas de bronce. Y tenemos un total de 37 por ciento de los atletas calificados hacia la siguiente fase, que sería la de Juegos Olímpicos. Estos, como los marca ahí, son 114 mujeres. Prepondera otra vez el papel de las mujeres en esos Juegos Panamericanos. Y dato curioso, el inicio de las medallas fue Paula Sousa en Taekwondo y el cierre de la última medalla al día de ayer fue de Alejandra Valencia en tiro con arco, lo cual sostiene este papel, repito, preponderante de las mujeres en el deporte y que el resultado de los Panamericanos pues tuvieron una gran actuación y un protagonismo que resalta y que se refleja también en la numeralia. Pasamos a la siguiente. Bueno, aquí vemos las medallas de oro, todos quienes fueron medallistas, los 48 ya sumados en general, que tuvieron la oportunidad de tener estas medallas, las medallas de plata, que son 56, y por último las medallas de bronce, que son un total de 96 medallas de bronce. Y un dato importante aquí es resaltar los que fueron multimedallistas, el número de atletas que ganaron más de una medalla y que los vuelve un grupo selecto de esta selección nacional, dado que tuvieron unos, el honor de obtener más de un oro y otros obtuvieron los tres metales en esta participación. Solamente hubo una atleta con cuatro oros, que es Beatriz Biones, de canotaje, y 12 atletas que tuvieron tres medallas de distintos colores y 29 atletas que tuvieron dos metales. Esto, pues, igual hay que reconocerlo y que contribuyeron a la suma total de estas medallas para México y que logramos con todas sus letras la mejor participación histórica para México y que ha sido un motivo de gran entusiasmo para todo el equipo mexicano. Por último, quiero hacer mención de las plazas olímpicas que se obtuvieron durante este certamen. Son un total de 14 plazas olímpicas en nueve pruebas y en seis disciplinas. Hacer aquí un énfasis en que tenemos que esperar a definir con las federaciones cómo va a ser la participación de los mexicanos hacia Tokio, pero muy contentos de haber logrado este resultado. 14 garantías de que prácticamente estamos ya encaminados hacia lo que será la preparación de los Juegos Olímpicos, pero que tenemos que definir cómo se llevará a cabo este selectivo. Dado que muchas plazas son para el país y no son para los atletas. Por lo tanto, debemos de esperar a definirlo con las federaciones y una vez que definamos tanto con el Secretario de Educación Pública que con el propio presidente cuál va a ser la dinámica de trabajo para el próximo año y el previsto de este fin de año para acompañar a los atletas hacia Tokio. De nombre de toda la delegación, presidente, pues agradecerte el apoyo, el entusiasmo que perduró en todo momento con la delegación. Conozco y sé de lo que implica ser un atleta de alto rendimiento y por eso mi tranquilidad de que sabía que estaba con los atletas y que sabía que estamos dando los apoyos. Que este resultado era alcanzable. Obviamente, pedir un aplauso grande por parte de todo el país porque todas estas medallas se distribuirán en todo el país, llegarán a todos los estados, pero que el trabajo del día a día creo que es lo que garantiza esto. Finalmente, los atletas no se logran de un día para otro. En estos ocho meses de trabajo que hemos tenido, pues ha sido titánico tener que remover también a este elefante reumático y tener que mermar todo el huachicoleo deportivo que existía ahí dentro. Pero mientras tanto, los atletas no seguían o no debían por qué dejar de entrenar. Y esto pues está reflejado en este gran papel que logra México hoy. Por supuesto, producto de su entrega, de su dedicación, pero sobre todo el acompañamiento que se tuvo con las federaciones y con la responsabilidad que tengo como dirigente del deporte nacional y que finalmente nos motiva y nos entusiasma a que esto siga adelante y que en Tokio podamos tener muchos mejores resultados. Muchas gracias.